Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos por el siguiente capítulo, creo que era el 11, vamos por el capítulo 11, aunque realmente en el juego vamos por el 9, ¿vale? Vamos dos capítulos atrasados, por así decirlo, porque, bueno, me ha costado un poquito avanzar y pues nada. Toca la zona que originalmente en el Resident Evil es un laberinto, lo raro es que tengo que ir con Ashley, que no debería estar Ashley aquí, pero bueno. Entonces vamos a ir avanzando, ¿vale? Aquí hay que tener cuidadito porque las cosas se pueden ir al orto, ¿vale? Vale, metralleta. Nada de escopetas, vamos a ver si tenemos para hacer escopeta. Crear escopeta, no, no tengo más. F, chicos. Pero sí tengo para hacer tampoco pistolas, puta madre. Venga, pues nada. A puro metralletazo. Vale, ahí fue donde nosotros venimos, ¿no? Vale, por aquí fue donde venimos. Ok. Vale, no podemos llegar ahí. Esto de aquí, no. Obviamente tenemos que venir aquí, lo más seguro que sea esto de aquí. Y aquí hay una escalera. Vale, déjenme ver, déjenme mirar desde arriba. Porque estoy seguro que aquí va a haber desmadre y va a estar bien complicado. Vale, eso viene desde allá. Voy a ver si me levanto temprano, no te prometo nada, Norman. Si no, no lo veré y lo veré hasta la hora que ustedes me acompañen en la noche. Así que por eso no se preocupen. Parece que hay una escalera de aquel lado. Vale. El sábado, yo creo. Sábado o domingo. No lo sé, Fadeada. Hasta que termine. Ahorita tengo suspendido todo hasta que termine Resident Evil. De hecho, está jugando Genshin así de lejos. No lo está jugando mucho. Nada más saco las diarias y cositas normales. Vale, voy a correr hasta acá. Porque no sé qué vaya a pasar aquí. Vale. Una bandera. Vale, tengo que ir activando las banderas. La bandera ha bajado. Yo también he sacado diarias y resina, no más. Vale, tengo que ir por acá, así. Vale, aquí no se puede. No tengo que ir a esta manivela de suelo elevada. Tengo que ir por allá, entonces. Es por aquí. Me necesito escopeta. Ya que saqué de esto, crear. No me sale todavía. ¿Dónde tengo que ir? Por abajo y por acá. Lo voy a aprovechar a recoger todo lo que pueda. Vale, nueve. Porque en cuanto empiecen a salir los perros... Ay, Dios mío santo. A miedo tengo. Coño, que se puede ir por allá. Joder, macho, está lejos. Norman Cannon. Dice. Asley debería ayudar en algo. Ah, en teoría Asley no debería salir aquí, pero bueno. Ah, cambiaron esa parte del juego. Ay, mierda. Corre, 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 corre. Acá. Acá. ¿En serio? Sí. Tengo una flashlight. Dime que tengo una flashlight. Si la tengo. Come flashlight. Come verga, china. Todavía queda alguno. Ah, está de qué lado. Y no te levantes, asqueroso. Dice. Los sonidos no están activados. Ah, no sé. Vale, viene un perro. Ay, pendejo. Le alcancé a pegar. A dormir a su casa, cabrón. Ah, vale. Vale. Ten cuidado. Vale, escucho otro perro. Llevo dos, me falta una. Lo oigo, pero no lo veo. Vale, no pasa nada. Ay, no me jodas, oh. ¡Oh! ¡Corre! ¡Morid, morid, morid! ¡Morid! ¡Eso me expo! Norman Cannon. Dice. Uy, te salió un jefe. No, no son jefes, son. Ah, adiós. Dios. Ocillo sin armas. Ah, mira, ya tengo para hacer escopeta, oh. Genial. Bueno, me aumento la vida. Otro poco. Ay, no me jodas, oh. Quita, asqueroso. ¿Por qué no dejé que la trajeran, oh? Cuerpo, me mierda. Quita, Asli. Oh, voy a... Dice. Norman. Joder. Vale, el perro no lo maté. Por ahí debe de estar todavía. Vale. Vale. Por aquí no se puede, obviamente. Vale. Ah, que dejé algo allá. Venga. Bien. Estoy bien, gracias. O si se murió el perro, ni idea dónde se murió o no. Black, como que tarda que hable el chat y que como que se corta. No, yo se lo oigo. Vale, necesito ir aquí, acá. Y dar vuelta por allá. Venga. Ay, le estoy disparando. No, que... Que ojete, boom. Y te quedas ahí, cabrón. Ni te muevas. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. La serpiente. Ah, se rompe. Vale, me quedan tres. Vale, combinar, crear. Claro. Ahí me queda uno. A ver. Minigoom. Necesito de estas. Todavía me hace falta para otra escopeta. Minigoom. No. Tengo una granada cegadora. No. Voy a crear una granada cegadora. Necesito una granada cegadora. Por los bichos estos. Siempre hay que tener un holóbulo a cualquier situación. Y crear balas. Nada. Más balas. Próximo tendré que cargármelo así. Venga. Para atrás. Revisar acá qué hay atrás. Venga. Oh. Rifle. Oh. Y también hay un chiquitín por aquí. ¿Dónde estás? Lo oigo pero no lo veo. Ahí está. Vale. Más pólvora. Aquí arriba. Ah vale. Este es el de arriba. Vamos. Vale. Por aquí. Ah mierda. Están encerrados. No. No. Le pegué. Quita. Uno sí murió del escopetazo. El otro no. 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 Mierda. Hay otro todavía. Mierda. Mierda. No sabía que podían hacer eso. Joder. Vale. Tengo uno metido aquí en el culo meramente. Ya te vi puerto. Sal de ahí asqueroso. Toma. Ahí va un regalo. No. Voy. No. 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 Vale, tres. Se abrió la puerta. Ahora el problema es pasar el perro. Perro sarnoso, ¿dónde estás? Te oí. Vale. Ah, tres hizo. Ah, mira, aquí no revisé. Norman Cannon, dice, cuidado, te sale de imprevisto. ¿Dónde? Ay, pendejo. No voy a jugar contigo. En serio, no voy a jugar contigo. Uy, mierda. Ah, adiós. Ya me mató. Por no querer usar la Magnum. No, mira. Por no querer usar la pinche Magnum. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. A la Magnum. Bien, me quedo atrás. ¡Cuidado! ¡Aquí! Vale. ¡Sepárate! Vale. ¡No te separes! ¡Dame espacio! ¡Muy bien! Y tienes tela y te ves. ¿En serio? ¡No te separes! ¡Atrás! ¡No te separes! 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 ¡Venga! ¿Eran todos? Sí, no hay bien o no. No hay bien o no. Coño, que ya dejé algo. ¡Uy, mierda! Y es de... Todo es porque me puede dar balas. Solamente por eso me regreso. Porque sí, me dio balas, pero las chiquitas. Ahora sí. ¡Vamos! El salón debe ser por aquí. ¿Estás bien? Sí, genial. Para allá agarró. La cuchilla. A ver. Está en el salón. Ah, vale. Aquí es de... Aquí es creo el del... Mira, allí hay una estatua. ¿Dónde está? Vamos adentro. Dice, tengo buenas noticias, amigo. Conseguí herramientas nuevas recientes. Ahora puedo realizar mejoras aún más intensas en tu arma y hacer que canten aún más alto. Por un precio, claro. En el 13 ya saben. Vale. Esta es la que andaba yo buscando en esta habitación. Sí, ya lo he hecho. ¿Qué dice? Dice, los malditos medallones azules me ponen enfermo y los quiero fuera de mi vista. Vamos a enseñarles que no tenemos miedo y que no vamos a permitirlo. Estudio de todos los medallones azules, gran salón. Espinela, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí hay cinco. Pero antes de eso hay una... Una hacia acá. Tesoro, gran salón. A ver. Espera. ¿Es que está aquí? Ah, vale. Alejandrita, dice. Acá atrás hay un... Medallón. Mira, aquí hay uno. Boom. Bien, aquí voy a parar la grabación. Porque voy a hacerlo del salón. Muy bien, chicos. Me hice la parte de... De cómo se llama del buhonero. Pero tienen que meter disparos. ¿Vale? Y, pues, básicamente saqué el calaca este de aquí. Saqué este de escopeta. Perdón, saqué este de aquí y saqué dos de hierbas, ¿vale? Así que, nada. Pues, realmente no sacamos nada. Lo interesante fue que ya pudimos cambiar algunas cosas. Y cambiamos el maletín para obtener más munición de otro tipo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta. Si queremos crear escopeta más adelante, nos deben de dar más. Si queremos crear munición de subfusil, también nos van a dar más. Granadas. ¿Tenemos alguna granada de...? Sí, sí tengo una. Pues, nada, chicos. Tenemos aquí por aquí el este de aquí. Y nos faltan otras cositas. Vamos a ir dándole hacia adelante. Para que no nos falte. Aquí está cerrado esto. Obviamente no podemos pasar por ahí. Tenemos que ir por acá. Seguimos sin balas. Lo cual no es bueno. Esta canción es la de cerebros. Ah, el león. Uy, mierda. Ya sé cuál es esta parte. Mierda. Esto se va a poner muy feo. Dice, las ratas infestaron una sección del castillo. Están devorando mis preciosos libros. Obviamente a ninguno de esos herejes les importa. Por favor, que alguien se encargue de esas alimañas antes de que sea demasiado tarde. Petición. Extermina a todas las ratas. Área, gran salón y biblioteca. Tres. Por allá no puedo ir. Por arriba tampoco parece ser. Vale, no puedo ir porque no tengo las tres piezas. Necesito las tres piezas. Cerebros, cerebros, cerebros. Cerebros, cerebros, cerebros. Uh, escopeta. La fiel amiga mía. No la cambiaría por nada. Vertebra. Vale, es para... Ahora básicamente hay que ir para tres lados. Dejemos ir primero acá. Mátalo. Ahí está. Ahí está. No es nada. ¿En serio crees que voy a caer en el truco del... Sí, se voy a caer en el truco. Es que obviamente se ve que voy a caer en el truco. Está cerrado. Obviamente voy a caer. Ah, tú crees. Mierda A tomar por culo, cabrones. Y por eso no hice la... Por eso no hice esta arma. Porque me imaginé que iban a salir estos puñetas por ahí. Ay, mierda. Son dos. A chuparla. No, mire. Uy. Ah, eso tiene que doler. Iba a dejar marca. Y odio cuando eso pasa. Ay, mierda. Ay, 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 ay. Lole, estaba entero de vida. Me violó la madre esa. Qué pendejo. Entonces me lo voy a cargar, güey. Te lo juro que me lo voy a cargar. No. Joder, es una trampa. Apártate. Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¡Para! ¡No! Voy a pegarles. ¡Gloria a los flogos! ¡No! ¿Los se quitan o qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Somos tu martín! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Somos tu martín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la llevó! La madre, o sea, no puedo... No voy a poder salvarla. O sea, tengo que pelear a fuerza, güey. Vale, madre, güey. O sea, no hay otra forma. Tengo que pelear a fuerza. Sí o sí. Oigo cuando hacen eso, güey. Que te obligan a ponerte en una... No puedes escoger, güey. No puedes esforzarte, güey. No hay otra forma. No hay otra forma. O sea, no hay otra forma. en serio no tengo balas no me encuentro ¿cómo me va a pegar este huevón? ¿ya? ah, vale, ahí vienen dos más todo él se tiró desde arriba ahí va un regalo que me va a pegar este vez ¿cómo le redujo? ¡Gloria a los nuevos! ¡Ah, ya me cansé! ¡No, no me jodas! Creo que ya son todos. Vale. ¡Ah! 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 ¡Lloria a las plagas! ¡Lloria a las plagas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me encuentro! ¡Ah! 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 No seas pego! ¡Venga! Joder estos tipos Esta madre no hace ni madre No me digas que hay más de estos cabrones aquí ¡Ah! ¿En serio? No, ya estoy muerto Es que estés Vamos a tener infinitos enemigos Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol La definitiva ¡Puta madre! O sea, al final de cuentas tenía que haber subido aquí O sea, mejor dejo que me maten cuando me vuelva a subir No, pues te digo Eso voy a hacer mejor Porque no vale la pena Si es así No vale la pena matar a todos estos cabrones O sea, pierdo demasiada vida por No vale la pena Estoy perdiendo mis balas a los burros nada más Lo que tengo que hacer es irme directamente con él Con todo el fuego que tenga yo Una vez matado a él Se acaba el problema Vale ¡Gracias! ¡Es una trampa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio? Además es que Ashimler, eso es lo que no me gusta de Ashley, es lo único que odio de este juego. Ashley te retrasa, en este tipo de cosas te retrasa, no te deja hacer nada. La quiero avanzar y no me deja. ¡Joder, es una trampa! ¡Oh, mira, este me abrió la puerta! ¡Leon! ¡En el balcón! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No mires! ¡Ay, Dios mío, Ashley! ¿Por qué me complicas las cosas? ¡En serio! ¡Tierra! ¡Leon! ¡El otro lado! ¡Perdón! ¡Fue sin querer! ¡Oh, señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es lo que necesitaba yo hacer! ¡Tengo eso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Me quedo atrás! ¡No está mal, ¿no? ¡Sí! Uy, mierda Muerto el parásito Se acabó la fiesta Eso era todo lo que teníamos que hacer Como de puta Mira que pasarse de verga Con monstruos infinitos Y así me ahorro un chingo de munición Mira Todo lo que me ahorré Por haberlo hecho De esa manera rápida ¿Dónde está el otro? Tesoro dice Aquí Diamante amarillo Estas son nuevas Ah no Son las mismas de hace rato Ya está Joder Pero para darte pedo Estas son Norman Cannon Dice Me gustan los escenarios Son los del original Así era el original Bueno, los cambiaron De forma Pero es la misma idea Es la misma idea Ah, hijo de puta Monta Chau Lijando Mierda F欲 Ca boiled Preg � bizurra Hlyn C Call Madre me hizo gastar pistolas Ahí el cabrón Vamos Eh, encaja ¿Dónde está el medallón? Sí, que está arriba Pero ¿arriba dónde? Aquí Unos alcanzó Uno por cada sala Uy No serán las armaduras que No sé No serán las que tienen los bichos adentro, ¿verdad? Porque hay unas que tienen bichos adentro Y son un dolor de huevo también Una llave pequeña Pero mira Verga, parece que es la de las armaduras Uy, me acabo de meter en un pedo gordísimo Para nada Tengo que quitarle el casco y usar flash Si no mal recuerdo para matarla rápido Por eso me están dando un chingo de escopeta Ah, crear No, eso no Magnum Magnum Mejor La magnum es más dura Y más letal Debía haber guardado la flash Pero bueno Ah, tengo dos Restos grandes A ver Me siguen segurando los espacios Coño, que ocupan tres estas mierdas Ya están todas Venga Ah, vale Tienen que ser dos Uno ella y uno yo Vale Venga Las puedo matar así No, no les hace daño Ahí sí Ahí sí Pero tengo que sacársela la otra también Para que valga la pena la flash Ahí está ¡ms Deja Venga Y Y I No, ¿en serio, Ashley? ¿Tú crees? ¿En serio tú crees que no le gusta? Bueno. Mierda, ¿dónde está el otro? Uy, mierda, son tres. Espera, deja que se junten. ¡Mierda! Uy, demasiado cerca. ¡Mierda! ¿En serio? ¿Me ves que estoy bien? Buenas noches, caballeros. Gasté todo mi armamento, muchacha. ¿Y me ves bien? Seguro que estás bien o no te he quemado, ¿verdad? No, gracias por la ayuda. Realmente funcionó. Bien. Voy. no se moverán si lo supiera o por ciento de ratitas o hay que matar a las ratas ah, vale, esta es la puerta que no se podía hacer oh, dios ah, voy a ponerle la cosa voy a ponerle la cola al toro creo que nos falta una pieza ahora, esta ah, vale, esta es la de examinar vale, es la que tienes que regresar tengo que regresar hasta atrás dice que aquí hay un medallón ¿dónde está? ahí está vámonos allí ¿qué pasa si combino otra roja faltaría una roja más ah, podría regresar a ver baja con cierre cuadrado ah, ya estamos casi al final del castillo falta esta nada más tenemos dos ratas ah, esta es la escena que vi allá en internet estatua de dos serpientes ah, un comedor ¿comer? ¿aquí? no, gracias siéntate bien vale se acabó ah, vale tiene que sentarse en una donde estén a ver ah, mira una rojita vale ¿dónde sientas a Ashley? tiene que estar donde hayan dos cuchillos y dos cubiertos vale no tienen que ser dos cuchillos y dos cubiertos esta no es tres cuchillos y dos cubiertos no dos cuchillos y dos cubiertos es aquí vale aunque también acá hay dos cuchillos cubiertos siéntate vale Ashley vale oye tú tienes muchas misiones como esta bueno sí pero no con tan buena compañía ¿es eso un cumplido? tómatelo como quieras vale tres y un tres a ver ah vale dos tenedores y una cuchara dos tenedores y una cuchara dos tenedores y una cuchara ¿dónde está ese? debe ser este debe ser este vale puede que nos falte algo no ah vale es que no sé que tenía servido ella no me fijé ¿qué tiene servido ella? vale el de ella está vacío no tiene nada vale perfecto vale es este vale no pero son siéntate vale ha sido ha sido un tenedor me cuchara vale perfecto es eso también es esto creo creo que lo tenemos vale vale esa fue la más fácil de todas un poco demasiado fácil pero bueno vale entonces nos falta una ratilla por acá vamos por la ratilla que nos hizo falta Norman si ves a la rata me dices porque me falta una es la única zona donde no he matado ninguna ah mira a menos que hubieran dos en la misma zona vamos para arriba ratita ratita no está la ratita por aquí vámonos por allá debe estar en algún otro lado no quizás no está acá no no está aquí debe estar del otro lado dijo la biblioteca y no sé qué otra cosa a ver cómo era la misión castillo radio comunicación me da ya aquí está vale gran salón y biblioteca esta es galería gran salón y biblioteca ah o sea que está acá debe estar aquí entonces ratita ¿dónde estás? ratita aquí aquí la hubiera visto aquí si la matamos ¿no? aquí si la matamos aquí está muerta y no va a estar donde están las madres estas tampoco a lo mejor está arriba voy a revisar bien a lo mejor se me pasó de vista de este lado porque uno maté abajo uno maté ahorita en la cocina me falta aquí no tampoco está aquí ¿dónde está la ratilla? la segunda vez que reviso aquí chau vale esta la maté aquí y la otra a lo mejor no es aquí a lo mejor es del otro lado a lo mejor es para acá no, ese no, ese es el patio voy a ir a buscar las cosas que dejé atrás una petición menos completada y archivada eh buena cosa claro no no una teterita vale vamos a buscar vamos a buscar las cositas y por aquí vamos a dar el capítulo en lo que busco a la ratilla ah pero el gran chalón puede ser también lo detrás no no creo ¿no? a lo mejor puede ser donde lo encuentro no no pero dice que es en el gran salón y la biblioteca mira aquí deje unas balas qué bueno que revisé a lo mejor la biblioteca es aquí la lava volvemos a ver porque es la única zona que no he revisado ay en serio porque sabía que no iba a ser tan fácil lo que pasa no 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 No, no. No me encuentro. ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Abajo! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Ah! ¿En serio? ¡Gloria a las plagas! ¡Ah! ¡Gloria a las plagas! 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 joder no puede ser no te van a hacer nada tranquila no mame león no 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 Me da una barra de oro ¿Qué más me hace falta? Agujero elevado Ahí viene Ashley Y te apuras, no nos van a hacer nada ¡Cuidado! Vale ¿Estás bien? Sí No, quizás no estoy bien ¿Habrán salido más peces? Ah, sí, mira Venga Buenazo para ganar vida No, no, no No, no Ah, que no la puedo usar Bueno, pero combino esta Hierba con verde Y esto puedo crear munición de esto Y de esto puedo crear Ya no Necesito una amarilla de esa madre Creo que podía comprar una mejora de maletín No recuerdo Vale No entra Puta madre, ni modo Pues nada A dejarla Ven aquí Ay, no me digas que hay estatuas Serás pendejo Abierto Su analogía La línea de sangre de la familia de Salazar ha llegado a su fin Para curar la enfermedad de Ramón Su madre Catalina invitó al diablo a su casa Inscrita queda una breve recapitulación de los miembros que han solidificado este prestigioso linaje Segunda nación Conde Gregorio Gregorio el conquistador guió a sus hombres con un intento de erradicar el mal que asolaba el castillo En reconocimiento por su valía se le consiguió el título de conde y se le encargó mantenerlos en una raya con el fin de proteger la nación venidera Segunda nación Hipólito el sellador con gran esfuerzo Hipólito selló la plaga de demonios que emergieron de las profundidades de la tierra Sucumbió a heridas de batalla Terceras nación Conde Gregorio El arquitecto dominado por su irracción y paranoia Gregorio malgastó su vida Su vasta fortuna y exceso de vidas defensivas para el castillo Destruyendo extraños Colcados a ti Fuerte nación Conde José Alonso El tranquilo Alonso se propuso a enmendar el honor a la familia Quintas nación Conde Alejandro El Fausto de corazón inquieto Alejandro mandó que se le construyera un patio Y un salón de baile Antes de su inesperada muerte Sexta generación Condesa María Isabel La dama anteriormente Una princesa La condesa Isabel Disfrutó de un alonso en la reinado hasta morir en los años 90 Dentro del conde Diego El severo es similar a su profesor Diego era extremadamente estricto Fue asesinado a manos del diablo Octava generación Conde Ramón Su enfermedad debería haber matado Y no lo mató Debo una Uy Déjame salir Mierdera por aquel lado No 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Muévete loca! ¡Que nos van a matar por tu culpa! ¡Ahí está la rata! ¡Ah! ¡Pensé que era esa puta madre! ¡Corre! ¿Vas a vender algo? Una petición menos completada y archivada, ¿eh? ¡Buena cosa, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destruyame! ¡Destruyame! ¡Has demostrado toda tu valía! ¡Bueno! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡A ver! ¡Combinar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y una barra de oro! ¡Y esta que no sabemos dónde más se va a usar! ¡Porque no encuentro otro lugar donde se usa! ¡Puede ser en alguno de estos otros lugares! ¡Mira! ¡A ver! ¡Bienvenido! ¡A ver! ¡Vender! ¡Parra! ¡Ídolo! ¡Esto! ¡Lámpara! ¡Y esto! ¡Te lo compro casi! ¡Jejejeje! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Potencia! ¡Ahí lo llevas! ¡Como tú ordenaste! ¡Potencia! ¡Atónito! ¡Verdad! ¡Jejeje! ¡Nuestra artesanía no es para menos! ¡Potencia! ¡Ahí lo llevas! ¡Como tú ordenaste! ¡Vale! Prueba eso a ver que tal Intercambiar maletín de cuero aumenta las hierbas rojas ¡Ah! ¡Me duele la espalda! ¡Los años no nos han sentado bien! Supongo ¡Mmm! ¡Esta! ¡Ah! ¡Pero tengo el inventario! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Pues nada hermano! ¡Ay! ¡Pues nada! ¡Puedo servirte! ¡Buen viaje! ¿En serio? Joder, macho. Uy, mierda. Agarradlo. ¡Vamos, lunas! ¡Vamos! 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 Ahí están. ¡Demonio! Perdón. Fue sin querer. Eh, perdón. Fue sin querer. ¡Vamos! 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 Ya está. Todo lo que se tenía que recojer se recoge. Lo peor es que voy en la mierda de balas Lo único malo Eso sí, llevo vida como para 20 días Mira, aquí está la mejora de esta madre No la compré, se me olvidó ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Luego, pues Vamos a grabar aquí, chicos, pero Si, 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 si después Bien, chicos, por aquí vamos a dejar este capítulo Porque obviamente ya se me va tarde Y vamos a continuar en la próxima Venga